Tenía que decir no sé que es tarde Tarde para volver a explicarte Pero aún hay tiempo de encontrar la solución y regresar A tus brazos Tal vez si oyes esto solo rías Yo sé que será de inseguridad O de temor, temor de volverte a enamorar Tan fuerte como yo Mírame, aquí voy detrás de ti Dame la oportunidad de explicarte que me muero por volver Mírame y no tengas miedo de volverse a enamorar Escúchame Si me juzgaste sin saber la verdad en mi duele tanto que me muero Mírame, aquí voy detrás de ti Dame la oportunidad de explicarte que me muero por volver Mírame y no tengas miedo de volverte a enamorar Escúchame y entiende que no hay nadie Solo te pido una oportunidad Para enseñarte lo que siento Que me muero por volverte a enamorar Que me muero por volver Mírame y no tengas miedo de volverte a enamorar